Desde el pasado jueves 1 de febrero hasta el 25 de este mes, el Ejército Nacional ha estado realizando el proceso de incorporación de jóvenes al primer contingente mixto de la 5ª Brigada de este 2024. Asimismo, aquellos que deban prestar el servicio militar los invita a hacerlo con ellos. Haga parte de esta gran familia. La cuenta de incorporación para este primer semestre que tenemos es de 1.384 jóvenes que van a integrar el primer contingente del año 2024, de los cuales más o menos la mitad, o sea unos 600, van a ser de la 5ª Brigada del Ejército Nacional ubicada en Bucaramanga. La invitación también es para el personal femenino, de las cuales van a ser 36 niñas que van a integrar un pelotón del Batallón de Servicios de Apoyo para el Combate número 5. José Gregorio Campo, comandante de la 5ª Zona de Reclutamiento, ofrece esta vía militar como forma de cumplir el requisito de servicio y comenta acerca de las bonificaciones que los que se incorporan pueden recibir. ¿Cuáles son los beneficios? Entre los beneficios tenemos que van a recibir una bonificación mensual del 50% de un salario mínimo legal mensual vigente. Eso equivale a alrededor de unos 650 y 180 mil pesos. Entre otros beneficios también va a tener salud, por el tiempo que presta su servicio militar, vestimenta, alimentación, alojamiento. Todo el tiempo que dure prestando un servicio militar va a ser computable para el fondo y aportes para la pensión. Y una de las cosas más importantes es que va a contar con el apoyo si quiere seguir su carrera militar como soldado profesional, como su oficial o como oficial del Ejército Nacional. Los requisitos para aquellos interesados son estar entre los 18 y 24 años, estar inscritos en la página web de la libreta militar y pasar los exámenes de actitud psicofísica que se realizan en los distritos militares.